...detalles de esta gira. Escuchamos, muy buen día. Buenos días compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Puerto de Tela, precisamente en la iglesia de San Antonio de Padua, donde en este momento está expuesta la imagen de la Virgen de Suyapa, donde la feligracía católica de la ciudad de Puerto de Tela se ha volcado en este momento para poder escuchar la Eucaristía que está desarrollando el obispo, el monseñor Leninhan, quien es el encargado de la diócesis de la ciudad de La Ceiba o del departamento de Atlántida. Han entrado por el sector de Tela y luego continuará su recorrido por diferentes municipios del departamento. En este momento están llevando a cabo la concelebración de la Eucaristía aquí en la iglesia de San Antonio de Padua. Escuchemos parte de lo que manifiesta el monseñor Leninhan, Miguel Leninhan. Donado, miramos que gran cantidad de personas de fieles católicos se han hecho presentes en ambas actividades de la iglesia católica. También le menciono que la Virgen de Suyapa estuvo en territorio insular en la isla de Rotán y esto se hace por el recorrido para aquellos feligreses que no pueden venir hasta la ciudad capital a la Basílica de Suyapa. Recordemos que ya en este mes próximo... Y qué bonito, en realidad los que somos creyentes de la Virgencita de Suyapa que ya se acerca también pues el día ya, el 3 de febrero. Y qué bonito que lo mencionábamos. Quizás muchos hondureños no han podido o no ni en ningún momento han venido aquí a la capital de la república, a la Basílica, donde se encuentra la Virgencita de Suyapa y en busca de acercar a todos esos feligreses a ella pues ha estado en Rotán. Hoy, fíjense que al momento que la trasladaban hacia el aeropuerto una gran cantidad de personas llegaban ahí a... A verla. No, a pedirle también a la Virgencita. A pedirle gracias a sus peticiones. Los que somos creyentes de la Virgencita de Suyapa sabemos que es nuestra patrona de Honduras y claro, en cualquier momento y en cualquier lugar estamos cerca. Fíjense que se realizan peregrinaciones masivas no solo del territorio hondureño. Vienen peregrinos de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala a brindarle el saludo a la Virgencita de Suyapa. Precisamente. Y estas son las imágenes de Rotán en donde la Virgen de Suyapa realiza el recorrido por Rotán y luego en tela. Gran cantidad de feligreses se han hecho presentes para hacerle los honores a la imagen de la Virgen de Suyapa. A hacer sus peticiones, pagar promesas. Promesas, sí, son creencias de la Iglesia Católica. Milagros. Bueno, pero antes, Milagros, de continuar con más información le voy a...